Vamos a la excelente Deporte B, la programadora de todos los deportes, la programadora de los Juegos Nacionales. Encontramos aquí con Margarita Martínez, ella es la jugadora de Candelaria, pero también es de la Selección Colombia. Bienvenida a Deporte B. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió en este partido? Me parece que como muy cómodo. Sí, pues igual está un poco apretado al final, pero logró sacar un buen resultado. Margarita, ¿cuántos años tiene? 17. ¿Cuánto hace que está en lo de la Selección Colombia? En la Selección Colombia de como 4 o 3 años. ¿Esa preselección o cómo la escogieron ustedes? Porque, oiga, ¿tiene una potencia y una fuerza en su mano derecha para esos clavados? Pues se hacen convocatorias y ya ahí se sacan a los mejores. ¿Y tú eres de ahí de Candelaria o de dónde eres? Jamundí. Ah, de Jamundí, pero juegas por... Sí, de Fuerzo de Candelaria. Ah, qué bien. Y hablando de la Selección Colombia, ¿cuándo les toca jugar o cuándo entrenan, Margarita? El sábado hay concentración de la Selección Colombia y para una gira en Perú y México para prepararnos para poder clasificar a un mundial juvenil que es en septiembre. ¿Y tus otras dos compañeras del equipo de Candelaria, ellas también van a viajar? Sí, también están convocadas. ¿Y cómo te ha parecido tanto este campeonato nacional y el nivel que se ha tenido? Muy bien, todo está muy bien organizado y el bolígol va creciendo mucho en el país. Margarita, muchas gracias por estar en Deporte B, la programadora de todos los deportes. Gracias, José. Y amable excelente de Deporte B, la programadora de los Juegos Nacionales. Nos encontramos aquí con Diana Arrechea. Ella también es una jugadora de la Selección Colombia que vino a participar en este Nacional de Vólibol de la Salesiana. Bienvenida a Deporte B. Muchas gracias y pues le agradezco haberme tenido en cuenta. Oiga, una tremenda fuerza y potencia que tiene su mano derecha para esos clavados. Ah, no, es como dedicación y estar a ti en los entrenamientos y meterle pesitas. Diana, ¿de qué parte es? De Candelaria Valle. ¿Y cómo fue la escogieron para la Selección Colombia? Pues, eso es como un proceso largo, ¿no? Primero pues con Candelaria, ya como un año entrenando con Candelaria. Y ahí me mandaron a llamar con la Selección Valle. Y entrené también un año con Valle. Y más que eso, en un año me jugué una infantil, siendo infantil, una infantil, menores, juvenil, pues. Y de allí me preseleccionaron para la Colombia menores, siendo infantil. De allí, hace cuatro años, soy Selección Colombia. Oiga, Diana, cuéntame, ¿y cómo le ha parecido el nivel que se ha tenido en este Nacional de Vólibol aquí en la Salesiana? Uy, es impresionante, las niñas de minibole, van a, tienen que, pues, buena técnica, se ve que van a hacer buena proyección para Colombia. Sí, nosotros veíamos, por lo menos, este equipo de las velemitas, niñas pequeñas, pero que en el segundo, se, siempre le estaban haciendo y respondiendo a esos clavados poderosos y potentes que ustedes tenían. Sí, ya estaban metiendo a todos, querían ya recibirnos dos, pero pues, igual, todo el mundo quiere jugar bien contra los buenos equipos, y eso es muy bueno. Amal, excelente Deporte B, ya llegando al final de esta gran transmisión que hemos hecho aquí desde las Salesianas, con este Campeonato Nacional de Vólibol. Nos encontramos aquí con el doctor Alessandro Forero, bienvenido una vez más a Deporte B. Muchas gracias, y bueno, muy complacido por esta compañía, grata compañía de ustedes, sin lugar a dudas durante todo el torneo. Quiero decirlo frente a las cámaras, muy agradecido a todos ustedes, porque de verdad, esto que hace falta, que se siga el deporte en el Cauca, que se le dé ese apoyo, que vente de los medios de comunicación para con este tipo de espectáculos. ¿Qué podemos decir entonces, ya finalizando este Campeonato Nacional de aquí en las Salesianas? No, espectacular, usted mismo puede ver la gradería, la gente no se ha movido, un torneo con un nivel excesivamente bueno, creo que nos dio la oportunidad de divertirnos y de mejorar sobre todo en nuestras condiciones, cada uno de los que estamos aquí jugando. Creo que la gente se fue feliz, se ve la cara de felicidad de todas las delegaciones, y eso nos pone felices a nosotros también. No, sí, yo creo que en cuanto al nivel, muy bueno, porque las mismas niñas de Candelaria, que son de la Selección Colombia, dice que aterradísimas con el nivel y con los equipos que les tocó enfrentar. Sí, es un nivel impresionante, creo que Cauca tampoco desentonó, los equipos caucanos dieron la pelea también, estamos felices, discutiblemente estamos felices, y bueno, ahora a pensar en lo que se viene y a seguir trabajando. Una vez más, doctor Alessandre, su opinión sobre Deporte B. Muy bueno, miren, yo invito a todos a que vean los programas de Deporte B, a que nos acompañen, porque están haciendo un muy buen trabajo, y sobre todo, están acompañando a la gente, están creyendo en la gente, y lo mejor, están creyendo en el talento caucano, hacía falta que la gente creyera en la gente del Cauca. Y vamos a seguir apoyando a la Selección Cauca para los Juegos Nacionales. Dios bendito, y esperamos que logremos los resultados que queremos, que subamos un nivel sobre todo, que vayamos acabando de formar este grupo que está tan compacto, que cada día se quieren más, que tienen mucho más cariño entre ellas, y que esperamos ser un buen seleccionado para representar. Doctor Alessandre, muchas gracias por habernos permitido llegar a este lugar, a esa transmisión de este campeonato nacional de voleibol. A ustedes por haberlo hecho, sobre todo, por voluntad, por amor al deporte, y por amor a esta profesión que tienen ustedes de ser periodistas. Muchas malas, tenientes de Deporte B, la programadora de los Juegos Nacionales, ya finiquitando, terminando este campeonato nacional, nos encontramos con Gustavo Chay, uno de los responsables de este campeonato nacional, aquí en la Salesiana. Una vez más, bienvenido a Deporte B. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el cubrimiento tan bueno que han hecho, y sí, este torneo, pues, todo un regalo para la gente de Popayán, la gente que le gusta este hermoso deporte, y ambientándonos para lo que va a ser este torneo grande, que la responsabilidad que tenemos de Juegos Deportivos Nacionales. Sí, hay que decirle a todos los talentos que, don Gustavo, él es el presidente de la Liga Caucana de Voleibol, y él es el encargado en sí de los Juegos Nacionales. Nosotros como Liga, nos encargamos de la organización del torneo, aunque todo, todo directamente, pues, corre por cuenta de Coldeportes. Y esto es un preámbulo para esos Juegos Nacionales, este Nacional de Voleibol, aquí en la Salesiana. Bueno, toda la vida, desde que empezó este torneo, hace 11 años, hemos estado con miras a esto, a subir el nivel de nuestros equipos, de nuestras jugadoras, a conocer nuevos amigos del voleibol, porque esto es algo muy bonito. Usted, usted que lo vivió aquí, en carne propia, se dio cuenta cómo es la confraternidad entre todas las niñas, todas las jugadoras, todos los entrenadores que vienen de afuera. Y esto es un grupo de amigos, prácticamente. Oiga, Gustavo, las niñas que son de la Selección Colombia de Candelaria, dicen que estaban aterradas del nivel de voleibol que se vivió en este campeonato. Sí, gracias a Dios, y son jugadoras de mucha cancha a nivel nacional e internacional, y si ellas lo dicen, pues, eso es así. Gracias a Dios, porque todo nos ha salido muy bien, y confiamos en que el año entrante sea mucho mejor. Sí, señor, y para nosotros, Deportes también ha sido un privilegio poder estar aquí. ¿Y qué opinión le merece que una programadora nueva como Deportes esté cubriendo un evento de este? No, algo muy importante, porque en distintas ocasiones hemos tenido la oportunidad de pronto de contar con medios de comunicación, pero no así transmisiones en vivo de todo un partido completo, por ejemplo. Y la primera vez le hemos tenido amigos periodistas que nos han acompañado, pero no una transmisión de esta calidad como la que están haciendo ustedes. Muchas gracias.